La clínica Villa Stewart es una estructura sanitaria capacitada para satisfacer cada necesidad al máximo nivel. El objetivo institucional de Villa Stewart, Casa de Cura de Roma, es el de garantizar a cada paciente el mejor tratamiento posible, utilizando la tecnología, la estructura diagnóstica y terapéutica de vanguardia y actualizando constantemente el conocimiento de sus propios operadores. La estructura organizativa remarca la centralidad del paciente y su dignidad como persona, privilegiando las relaciones humanas y satisfaciendo un servicio sanitario apropiado. Todo con la máxima consideración hacia la integridad física y psicológica de cada individuo. Discreción, respeto de la privacidad y disponibilidad son para nosotros valores indiscutibles. Conocida por muchos como una estructura de referencia para los atletas profesionales, especialmente en el campo de la ortopedia, Villa Stewart ofrece una miriada de servicios. Laboratorio, análisis, radiología, fisioterapia, medicina interna, cardiología, gastroenterología, cirugía general, son algunos de nuestros servicios a vuestra disposición. Todo con la máxima flexibilidad horaria de acuerdo con las exigencias del paciente, teniendo a su disposición un aparcamiento gratuito, de tal modo de facilitar el acceso a los diferentes servicios. El servicio de urgencia médica y traumatología está a disposición las 24 horas del día, para una eventual necesidad en cualquier día y hora de la semana. La ventaja de un servicio rápido y eficaz, dirigido por profesionales competentes en las diferentes metodologías y capacidad de encuadre, comprender e interpretar al máximo las condiciones del paciente. Del diagnóstico a la terapia, pasando por la cirugía. Las seis salas operatorias, full opcional, están adaptadas a cualquier tipo de intervención, desde las más simples hasta las más complejas y delicadas, como así también las realizadas mediante la endoscopia, con un rápido decurso postoperatorio, como así el régimen ambulatorio o en jornada hospitalaria Day Hospital. Sin olvidar que para las internaciones, las habitaciones están equipadas con todo el confort y las comodidades necesarias, televisión con canales Sky, conexión a internet, caja fuerte, cama y servicio de restaurante para el familiar y o el acompañante. Lo que se distingue de nuestra clínica es el renombrado servicio de cirugía ortopédica y traumatología, centro de referencia durante años por los deportistas profesionales como no profesionales, ya sea para niños como para adultos. Dichos servicios comprenden también la rehabilitación, donde cada paciente trabaja bajo la vigilancia de operadores cualificados. La rehabilitación continúa y se perfecciona en el centro Network Top Physio, de la que es parte, hasta su reinserción en el campo deportivo. Vila Stewart trabaja para todos aquellos que practican una actividad deportiva no necesariamente de modo profesional. Para todos el protocolo diagnóstico y terapéutico es el mismo, basado en la competencia y la pasión desarrollada en el campo. Estar cerca del paciente, hacerlo participar, dialogar y escucharlo durante su permanencia en el curso de la terapia y rehabilitación, teniendo en cuenta que, en algunos casos, la sola rutina puede no alcanzar. Si bien estamos en Roma, lo estamos en el interior de un inmenso, apartado y silencioso parque, lugar ideal para recuperar energía y bienestar, en la cima de la ciudad eterna. Desde ahí es posible abrazarla en su totalidad, penetrarla con la mirada, gozando de un panorama que, en los días claros, se puede apreciar la silueta de las Islas Pontinas. Todo esto al servicio de vuestra salud. Todo esto en Vila Stewart. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.